Centenares de habitantes de Bhopal recordaron este viernes a los miles de muertos a causa de la catástrofe industrial en la central Union Carbide de la ciudad india en 1984. Han pasado más de tres décadas desde el escape de gas en la planta de pesticidas Union Carbide que dejó al menos 3.700 muertos, pero mucha gente aún vive a día de hoy con los efectos del desastre. Así, entre 60 y 70 personas reciben tratamiento a diario por problemas de salud relacionados con el escape de gas en el hospital y centro de rehabilitación Shadvana Trust, centrado principalmente en las ayudas a los supervivientes del accidente. A poca distancia de este hospital, la clínica Chingari Trust concentra sus esfuerzos en los más de 150 niños que nacieron con problemas a causa del desastre, concesiones como las terapias para el desarrollo motriz. Además de la protesta contra Union Carbide en recuerdo a las víctimas que tuvo lugar en la noche del viernes, otra concentración durante el sábado criticará la actitud con los afectados de la compañía Dow Chemical, a la cual pertenece Union Carbide desde 2011.